¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Quimpes, Fernando Palomo. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX lo que se viene. Será un partidazo. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Espero que ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo. Y ya veremos lo que hace en la delante. Ya se mueve el balón y ya lo saben. Nos ponemos la pila si quieren. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Andrés Pierre Guignac. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Se asoman y la ve clara. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Hace bien cortando la jugada. Le parece que era para levantar la bandera. ¡Epa! Impresionante, ¿eh? ¡Qué facilidad que tiene para meterlas adentro! Andrés Pierre Guignac. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Rafael Cariunca. Ahí recuperan la pelota en su área. Ahí entregan el balón. Andrés Pierre Guignac. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. González. Rafael Cariunca. Avance Ibai, que se comió una multa. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está, es oficial, el primer festejo del partido. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Guido Pizarro. González. Ahí se viene, lo va a tener. Se le fue el balón, así nomás. Buena intercepción. Perdieron la pelota. Dionisio Escalante. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Paz y tiene una. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Frena el árbitro, el partido, porque hay falta. Me parece un poco lejos, pero se animará. Ojalá es el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. Abre una próxima. Carlos Salcedo. Jesús Dueñas. González. André Pierre Guignac. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. ¡Qué linda, Boncha! Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Habrá un minuto de tiempo agregado. Interceptando el pase. El árbitro que dice que hasta acá llegamos. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Guido Pizarro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Qué linda, Boncha! ¡Qué linda, Boncha! Javier Huímez. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. Se viene acercando. Vaya providencial recuperación de pelota. ¡Esa es muy buena pelota! Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Carlos Salcedo. Guido Pizarro. André Pierre Guignac. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Y se metió por ahí. Es bueno lo del arquero. Sigue en juego. ¡Gol! ¡Y está en la igualada! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Luis Quiñones. Abraza a Kerrko. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Qué buena pelota metida! Se escapa y puede ser. Sin problema la mocha para el arquero. Cuando quieren le tiran un peluche. ¡González! Le quedan 20 minutos al partido. ¡Posibilidad a la contraojo! ¡Quignac! Pierden el balón. Buena pelota por afuera. Javier Güemes. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Como que si los técnicos se dijeran. ¡Ey! Hacemos un cambio ahora. ¿Te parece? Bueno, dale. Perfecto. Hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. Muy cerca del final y el partido sin definición aún. En 10 minutos se termina todo. ¡Otra buena pelota este chico está iluminado! Le está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden marcar. Puede ser. Está la jugada del gol del triunfo. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. ¡No va a pegar! Vaya oportunidad que se acaba de perder. Esa pelota va al costado. Luis Quiñones. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Venían bien y lo han perdido. Así llegamos al final del partido. Empatados.